Hola, muy buenas a todos chavales, Tic aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plans vs Zombies Heroes. Continuamos exactamente por donde lo dejamos tras finalizar la campaña, bueno, mejor dicho, tras finalizar el capítulo anterior de Mordiscocilla con los zombies. Nos dirigimos de nuevo al bando de las plantas y en esta ocasión pues toca Sombra Verde porque no tenemos ningún héroe y bueno, pues por variar un poquito, ¿no? A lo mejor algún héroe viene mejor en según que... Wow, wow, que mal se escucha la leche. Wow, 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 wow. Un momentito, un momentito, un momentito. Un momentito, madre mía, que mal se escucha eso, por favor. ¿Por qué se escucha tan mal ese sonido? Un momentito, vamos a ver. Ahora sí No sé por qué razón se escuchaba Tan multisobre anémona Madre mía, la cantidad de sobres Que sacan aquí a la venta Tanto por gemas Como por dinero, macho Ahora un 25% con el multisobre Consigue por cuatro anémonas Pues muy bien, por todo lo que tú quieras Pero demasiado Demasiado, demasiado, demasiado Te ofrecen, tío, y muy rápido, ¿no? Que a ver, que no está mal, pero bueno, es lo que hay Vamos a cambiar de baraja, como os he comentado Aunque le he dado a editar, pero bueno Vamos a cambiar de baraja Vamos a poner sombra verde Que bueno, tiene también para editar Así que vamos a ver, porque tenemos bastantes Cosas interesantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el rabo de gato Que lo tenemos aquí, la vainilla, que no sé si la tengo Equipada o no, es de tres No la tengo equipada, ¿vale? Y además tengo una carta, que vamos a ver la información Porque nos tocó ya hace tiempo Es un 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Vale, pues vamos a hacer una cosita Hombre, una en fin, yo puedo venir muy, pero que muy bien La verdad Pero vamos a ver esta, por ejemplo Que es lo que hace Hombre, tiene más Está bastante, vamos a quitarla, ¿vale? Vamos a quitar una Por tener un poquito de variedad Aunque al fin y al cabo hace lo mismo realmente Pero bueno, por tener un pelín Un pelín de variedad, ¿vale? Esto lo que hace es ¡Fuu, madre mía! Más dos Aunque creo que sí tengo, ¿no? Sí que tengo, efectivamente Yo creo que de momento Puede estar bastante bien tal y como está Aunque la remolacha Esta que me tocó Al entrar en el juego tiene más uno más uno por cada Es que es una locura Vale, seis, pero es que es una locura, tío Voy a quitar esto Y voy a poner una Porque sí, a tomar por saco Un boniato ¿Cuál era la? Espera un momentito Vale uno el boniato ¿Qué pongo? Eliminar Voy a poner uno, añadir No sé si eran sus Misiones o qué Pero la vamos a seleccionar Por supuesto, ¿cuáles eran las misiones De tareas de héroe? ¿Quién tenía el boniato? Hay alguien que tenía el boniato Tío, seguro Ha jugado dos langas de guisantes, aviador en altura Espera un momento, a ver si la tengo Un momentito Porque evidentemente llevo ya tiempo Maldita sea, me estoy liando Me estoy poniendo nervioso y me estoy liando Vamos a ver Vamos a editar Porque sé que las puse Vale, tengo justo dos Pero claro, me tiene que tocar Bueno, ya no nos entendemos más chicos Vamos directamente para el principio De este capítulo nuevo Mensaje en tanto Dice loco Asunto de Zom Mirad, te lo espanta Ciencias siniestras Alista Doctor Zombie está creando un ejército Robot de Zombie Z-Mex Eso es bueno A por ellos Vale, chicos Contra Z-Mex Terminio enfrentamiento De este nuevo capítulo De la campaña De las plantas A ver qué tal Sombra verde No los voy a quitar No los voy a quitar Me voy a arriesgar En serio Venga va Me arriesgo Es que quiero la misión esa, tío A ver, puedo hacer mucho daño de inicio, ¿no? Yo le voy a hacer daño A tomar por saco, tío A tu casa Por lo menos aprovecho el primer turno Por lo menos Es un 2-2 Este que hacen Uh, tiene un más uno, más uno Hola, no le venzo, ¿eh? No le venzo Me lo tendría que cargar de alguna forma Es un 2-2 Es que si lo pongo va a ser un 3-3 Y me va a eliminar sí o sí Entonces tiene que ser una carta superior ¡No, Zigg! ¡Qué fallo, por favor! ¡Qué fallo! Bueno, no pasa nada Seguramente ¡No! ¡No! Vale, voy a poner la anfibia A ver si se cargan esa planta ¡Madre mía! Pero ¿y este enfrentamiento tan bestia, tío? ¡Madre mía! Que no pudo hacerle nada ¡Me va a eliminar! ¡Maldita sea, tío! ¡Vaya enfrentamiento más raro, tío! Y todo por hacer el maldito desafío, tío Por ir a por el desafío No por enfrentarme como tengo que hacerlo, ¿sabes? ¿Qué hago, tío? Guárdatelo, evidentemente Dios, y encima acertará Efectivamente ¡Madre mía! ¡Vaya enfrentamiento! ¿Esto sabes por qué me ha pasado? Simplemente por ir a hacer el desafío Y no centrarme en lo que tengo que hacer Así que este error no lo vamos a cometer Evidentemente otra vez Porque vamos a ir a por él Pero a saco Ahora me salen otra vez los dos aviadores, ¿sabes? Y ya me da el patatus del siglo De todas formas ¿Te has dado cuenta de que ha sido un enfrentamiento Como que... Excesivamente breve? Yo le he quitado mucha vida Y él me ha quitado mucha vida de inicio No sé, ha sido muy raro Demasiado, diría yo Vamos allá Tal cual, sí A ver qué me sacas El mismo Es que no me va a durar nada eso Venga, lo ponemos Hay que defenderse Por lo menos Que no me golpe Por lo menos Qué mínimo, tío Es que va a subir otra vez Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Pero algo tengo que hacer Madre mía, tío Es muy poderoso, ¿eh? Ya le podrías congelar Eso te iba a decir Pero no me vale de nada ahora Madre mía Quita cuatro de vida, tío Pero que esto... Le tengo que eliminar No me queda otra Madre mía ¡No! Me va a golpear otra vez A saco, tío Ah, bueno, la mueve Qué asqueroso, tío Eso sí que me ha dado Un mazo de asco, tío No me viene bien Esta baraja Contra este tío No me viene Nada Bien, tío Es que esto no... Los lanzaguisantes Pero nada más Necesito protegerlo, tío ¿Qué hago? ¿Me lo quito? Es que me va a hacer muchísimo daño, tío Tengo que protegerme Como sea, ¿eh? Por lo menos recibir Tres puntos de daño Por lo menos, tío Madre mía Madre mía Me tiene totalmente Contra las cuerdas Pero si es que tiene todo cartas Que no me... No puedo hacer nada, tío Tengo que eliminar eso Como sea O sea, es que no le puedo hacer daño Es increíble Y él me va quitando vida Vida, 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 vida Quizás esta baraja No es la mejor para él, ¿eh? Tendría que cambiar de héroe Yo creo Fíjate lo que te digo Me protejo Congela un zombie Roba una carta Vamos a esperar A ver qué saca, ¿vale? Vamos a esperar Esto era... Vale Vamos a lanzar Tengo que golpearle con algo ¿Qué hago, tío? Más dos, más dos Voy a quitar este Me voy a quitar este Vamos a ver Y esto lo bloquea, ¿verdad? Es que lo va a bloquear, tío Venga, vamos a aguantar ¡Oh, madre mía! ¡Bien! 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 ¡Bueno! Necesito hacerle daño Apaga Vamos a ver Él tiene muchas más cartas que yo Y encima ha creado dos bailarines, tío ¡Wow! ¡Wow! Fatal Fatal No puedo hacer Prácticamente nada ¡Ostras! 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 Vamos a ver A ver ¿Qué pasa? Estoy súper Conce... Y ahora me das el de robar, tío Ahora Venga Venga, va Por favor ¡Todo allá! ¡Ostras! ¡Qué enfrentamiento, tío! Esto sí me está contigo ¡Qué enfrentamiento, tío! Estaba súper concentrado Sé que no he comentado como habitualmente Pero estaba súper concentrado, chicos Pero bueno, chicos Conseguimos por lo menos Por fatal El bonito era la tercera misión Es verdad, chicos Es verdad ¡Uf! Chicos, hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si os ha sido, por favor No dudéis en darle al botón me gusta Justo abajo del vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Un saludo, chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio ¡Chao!